Milton Morales Figueroa, atentado a Gómez Leiva y asalto a Miguel Bosé, los casos del mando policíaco asesinado en Coacalco. Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue asesinado en Coacalco. Como mano derecha de Omar García Harfuch, investigó casos de alto perfil. Estaba al frente de la investigación del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Su trabajo llevó a la detención de Héctor M., alias El Bar, como presunto autor material del atentado en contra del periodista. Dirigió también la investigación que hace unas semanas culminó con la detención de un sujeto apodado El Faso, líder narcomenudista presuntamente involucrado en la desaparición de un exjugador de Pumas. Dirigió también la investigación iniciada tras el robo a la casa del cantante español Miguel Bosé, en que se logró la aprehensión de cinco integrantes de una banda dedicada al robo de viviendas de alta gama. El asesinato de Morales ocurrió mientras visitaba a su familia y acudió al municipio de Coacalco sin su habitual dispositivo de seguridad. Omar García Harfuch, próximo secretario a nivel federal con Claudia Sheinbaum, expresó su pesar en redes sociales y prometió justicia.